Lo que les voy a contar es totalmente increíble, pues resulta que el uribista fiscal, el fiscal Barbosa se pasó por la galleta las divisiones políticas, pues ahora resulta que quiere bajar a Gustavo Petro políticamente de lugar y sabemos muy bien que primero esto no se puede hacer porque un servidor público en la constitución y en todo el mundo sabe muy bien que no es ético y que no se puede hacer política ni en contra ni a favor tiene que estar una cosa tiene que estar totalmente neutro más sabiendo que es un servidor público y que se puede exponer obviamente a ser una figura pública en este caso este señor que es tan controversial pero muy bien sabemos todos que lo que anda haciendo este señor es mera política, se está lanzando de pronto para una posible candidatura presidencial para unos, bueno, unos años después pero pues después de tanta cosa y tanta mierda que ha hablado, miremos que dijo en esta ocasión. Francisco Barbosa sugirió que el presidente Gustavo Petro estaría pensando en promover una constituyente. Durante su participación en un evento académico hizo varias declaraciones que marcarían su distancia del gobierno nacional. Todos tenemos que hacer un frente común para proteger a las instituciones colombianas aseguró. Durante el tercer congreso de derecho laboral y seguridad social, Jorge Luis Quiroz Alemán, desarrollado en la Universidad de la Costa, sede Barranquilla, el fiscal general de la nación Francisco Barbosa alertó sobre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro promueva una constituyente. A pesar de que en las últimas semanas parecía que las tensiones entre el fiscal general y el presidente se podían resolver gracias a las reuniones que han sostenido, el 21 de abril Francisco Barbosa aprovechó su presencia en el evento académico para marcar distancia con el gobierno nacional. El fiscal dudó públicamente de que el presidente no vaya a promover una constituyente en el país. En el concepto de alto funcionario, esta es una posibilidad por lo que el país debería estar preparado. Barbosa declaró que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió la fiscalía, de que no le sirvió la procuraduría, el Congreso de la República, de que no le sirvieron las cortes y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente. Las declaraciones fueron hechas mientras se refería a la importancia de discutir el marco legal colombiano, momento en que afirmó que eso no tenía ningún sentido si la sociedad no hacía una defensa de las instituciones. Ojo, porque si eso se produce todos tenemos que hacer un frente común para proteger a las instituciones colombianas, concluyó. De embargo, estas no fueron las únicas declaraciones dirigidas al gobierno nacional. También se refirió a la reforma carcelaria liderada por el ministro Néstor Osuna a la idea de eliminar la procuraduría y la necesidad de lograr consensos con todos los partidos políticos. Frente al primer punto, señaló que no podemos seguir pensando en Colombia que hay que gobernar para 80 mil presos y no para 40 millones de personas que no han cometido delitos. Por eso es necesario estar atentos desde el punto de vista institucional y jurídico. Mientras que al referirse a la procuraduría, aseguró que ese cuentico de querer acabarla es una ofensa a las instituciones, pues este organismo lleva 200 años cumpliendo sus funciones, por lo que eliminarla implicaría la rienda suelta a la corrupción. Finalmente se refirió a los procesos de negociación que ha desarrollado con los distintos sindicatos de la fiscalía, pues sería la primera vez que se logra consenso entre todos, resaltando sus habilidades de negociador, pero haciendo alusiones que podrían estar dirigidas al presidente de la República, tales como, es muy difícil cuando se ganan las elecciones, pero se actúa como si fuera de oposición. Cuando se asume un cargo, lo asume con las responsabilidades que trae. Uno no se vuelve fiscal general, pero dice le voy a trasladar mis responsabilidades a otro, afirmó Francisco Barbosa. Fiscal y procuradora abandonan sus funciones para participar en política, acusó la campaña por la independencia de la justicia. Organizaciones sociales, personas naturales, movimientos sindicales y defensores de derechos humanos, que hacen parte de la campaña por la independencia de la justicia, compartieron un comunicado donde critican las posturas del fiscal general Francisco Barbosa y de la procuradora general Margarita Cabello. Es increíble como todos los uribistas, y ojo, lo más delicado, algunos medios de comunicación hay que señalar también, uribistas se prestan para semejante bajeza. Bajarse políticamente a Gustavo Petro, hombre eso es increíble, con mera desinformación, con mentiras, con incertidumbre y con las jugaditas que ya sabemos que hace el uribismo en Colombia, simplemente esto para perjudicar a los colombianos. Son escenarios adecuados también para pensar que no nos va a quedar nada de estas discusiones si no defendemos entre todos, entre todos, la institucionalidad colombiana. Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió la fiscalía, de que no le sirvió la procuraduría, de que no le sirvió el Congreso de la República, de que no le sirvieron las cortes, y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente. Ojo con eso, porque en ese sentido, si eso se produce, todos tenemos que hacer un frente común para proteger las instituciones colombianas. Realmente no sabemos qué es lo que tienen los uribistas en su cabeza. No sé qué piensan, no sé qué tienen por cerebro, pero todo por lo que le están discutiendo a Gustavo Petro, o sea, son mentiras y discusiones que ellos inventan para tratar de generar miedo y pánico a las demás personas, tratando de decir con mentiras que va a hacer tal cosa Gustavo Petro mientras que él nunca lo ha dicho, pero qué curioso, que eso que dicen que va a hacer era lo que proponía Álvaro Uribe en sus gobiernos que iba a hacer. O sea, totalmente doble cara, inmoral, hipócritas, pero bueno. Desde Estados Unidos, en una gira que ha hecho recientemente Gustavo Petro, aclaró y de hecho le respondió a este fiscal lo que va a hacer y cómo va a manejar a Colombia en el tema de seguridad. Miremos lo que dijo. La estrategia que tiene una discusión más amplia, que es todo el tema de las drogas y cómo se ha encarado este problema que va de mal en peor, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que pasaron de consumos de drogas relativamente blandas hacia unas mortales como el fentanilo. Y hay como una incapacidad para afrontar este nuevo problema que deja cien mil muertos cada año. Presidente, usted habla de seguridad, la seguridad que se le tiene que entregar al capesinado que tanto ha sufrido, pero hoy el gobernador del departamento del Meta aseguraba que pues está invadido de disidentes de las FARC. ¿Usted cuándo tiene planeado lanzar ese Plan Nacional de Seguridad que mucha gente en la zona se está esperando? Ese plan se lanzó hace tiempos, ya lo viste en acción, en la zona del norte del Cauca y del norte del Antioquia y del nordeste antioqueño. Hace unas semanas cuando hubo un desafío, porque estábamos destruyendo una economía ilegal que es la del oro. Pues prácticamente se copó todo el territorio, sigue copado. Se solucionó el problema social, digamos, hay una agenda social que tiene que ver con el nuevo código minero que está en plena discusión, que la sociedad colombiana pues conocerá y debatirá y que tiene que ver con la solución social de este problema, pero el ejército, la armada, la policía, en un número de más de 10 mil personas está en el territorio. El plan del Golfo no ha podido responder, vienen capturas, no ha sucedido lo mismo que hace unos años, donde prácticamente se tomaron toda la esquina noroccidental del país. Aquí hay otra situación, ustedes ya lo pueden ver, los resultados son muy favorables para la sociedad y para el Estado. Ahora, estamos encarando otros territorios, con lo aprendido ahí en el norte y el nordeste antioqueño. Queremos mirar otros territorios más complejos, más difíciles. Tú me hablas del Piedemonte Llanero, yo estuve ahí personalmente, estuve en la zona que se generó para desmovilizados de las FARC, hablando con ellos directamente, mirando qué es lo que está aconteciendo allí. La disidencia que está actuando en el sector, extorsionando, y que amenazó a estas personas que fueron combatientes de las FARC, que intenta reconstruir el poderío que antaño tenía la FARC en ese territorio. Pero claro, esto es algo que no ven los uribistas, porque en este gobierno de Gustavo Petro le han dado duros golpes a la delincuencia, le han dado duros golpes a esos grupos armados ilegales, pero eso sí no lo cuentan, y lo peor es que los medios de comunicación se encargan de que eso pase desapercibido. Miremos. El trabajo conjunto interinstitucional de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió que fuera neutralizado un presunto integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo, al que se le atribuye una posible participación en la intimidación perpetrada recientemente al gobernador del Bichada, entre otras acciones delictivas contra la población. Asimismo, y de una forma simultánea en Villavicencio Meta, también fue capturado alias Piolín, un presunto integrante del grupo armado organizado ELN, que tenía una orden de captura vigente por los delitos de extorsión y secuestro. Durante la primera acción, las tropas se desplegaron hasta un sector rural del municipio de Puerto Carreño, Bichada, donde de acuerdo con la información de inteligencia y las denuncias públicas presentadas por el gobernador del Bichada, Álvaro León Flores, durante el encuentro de gobernantes Quindío 2023. Un grupo de hombres armados estarían realizando extorsiones e intimidaciones de las cuales él mismo fue víctima, durante un desplazamiento terrestre por la Vía 40 a principios del mes de marzo de 2023. Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta en el lugar, al notar la presencia de las fuerzas militares, abrieron fuego contra las tropas. En el enfrentamiento armado murió uno de los atacantes, mientras que el otro sujeto emprendió la huida con rumbo desconocido, después de que al parecer resultara herido. Hasta la zona fue trasladado personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, que adelantaron el procedimiento de levantamiento e inspección técnica del cadáver, el cual fue trasladado hasta Puerto Carreño, Bichada, para la realización de los actos urgentes. Durante la inspección al lugar donde sucedieron los hechos, se logró hallar e incautar un fusil, una submetralladora, un chaleco, portaproveedores, munición de distintos calibres y una motocicleta, material de guerra, intendencia y transporte que fue puesto a disposición de las autoridades competentes en Puerto Carreño. Pero cuéntenme ustedes qué piensan sobre lo que aquí les dije. Aquí en la caída de comentarios dejen todas esas opiniones y recuerden que les estaremos leyendo y todas las opiniones son totalmente válidas. Recuerden darle me gusta al video, compartir y por supuesto darle click en la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de todas las noticias de la política nacional. Hasta la próxima. ¡Gracias!